¡Mano dura, mano dura! ¡Mano dura, mano dura! ¡Mano dura, mano dura! Esperá, pará ahí, pará ahí, pará ahí, pará ahí. Señores, estamos ya en los minutos finales del programa. Y bueno, entonces corremos. Gracias por todo, por la compañía de todas las noches. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Quedan 10 minutos más, Marcelo. No, no, no. Gracias a Lotela Basto Plaza, a Walter de Karol Equipamientos. ¿Saben quién va a jugar este año en Bolívar Signia? ¿A quién carajo le importa, correte de ahí? ¿Qué, parce, quién? Y el Caño Espají, que el central de la ciudad. ¡Oh, bueno, bueno! ¿A qué hora, señor? ¡Te amo, bravo! ¡Te amo la bienvenida a Artolega! El miércoles que viene presento el equipo de Bolívar Signia acá. Bueno, venimos, entonces. La liga arranca el 14 de noviembre. ¡Sí! ¡Correte porque va a estar en la liga! ¡Qué más fuera! ¡Cállense! Se ha formado la asociación de clubes de boli, ¿les dije yo? ¡Sí! ¡Bien! Va a haber un campeonato de dos equipos de A1. ¡Sí! Y dos se van a estar en la A2. Y después... Si lo contás bien... Vamos a tomar un café después, lo contás en la casa. El momento de Fabiana Emir. ¡Bravo! ¡Oh, bueno! ¡Ya los tatuajes! ¡Ya los tatuajes! ¡Ya los tatuajes! ¡Un aplauso! ¡Dios espectacular! ¡Gracias!